Hola, ¿qué tal amigos? Pues hoy vamos a hablar de las percepciones, porque Andrés Manuel está realmente ganándose la confianza de todos, de los mercados internacionales, de los mercados nacionales, de los mexicanos también, y no sólo en la parte política, sino también en sus gastos diarios, pero desde Nueva York no están tan felices con varias de las decisiones, sobre todo echar para atrás la reforma energética, porque se reunieron funcionarios de Pemex con los inversionistas, tenedores, otros tenedores de los bonos de Pemex, y no les gustó lo que les fueron a decir, sobre todo que ya no había reforma energética y se quejaron. Y bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, porque hay muchas cosas buenas que están sucediendo en el país y hay un grupo de interés que está muy interesado, valga la redundancia, en echarlas para atrás. Y bueno, de entrada vamos a escuchar lo que opinó Andrés Manuel sobre este tema cuando se le preguntó lo que había dicho el Banco de México, sobre todo sumándose a esta estrategia de generar desestabilización, diciendo el Banco de México que van a subir los precios de la gasolina, que eso va a generar inflación, que vamos a entrar en una gran crisis, y esta fue la respuesta de Andrés Manuel. No se van a generar, como quisieran nuestros adversarios, desequilibrios económicos, financieros. Hablaba yo de que ayer se fortaleció el peso y en los días que llevamos, 40 días aproximadamente, se ha apreciado el peso, y ahí están los datos, y se ha mantenido estable la Bolsa. Y acabo de ver información de que está considerado México entre los países más seguros para la inversión. Todo esto por la confianza que da el gobierno y por la decisión de no permitir la corrupción, que haya un auténtico Estado de Derecho. Es importantísimo esto que dice él, porque los inversionistas no tienen realmente ideología, ellos van por el dinero, y para poder asegurar sus ganancias, es muy importante para ellos el Estado de Derecho, que se cumplan realmente las reglas del juego del país a donde ellos están invirtiendo, y sobre todo, que también es muy importante, que se acaben los moches, que tengas que pagar para hacer cualquier inversión o realizar cualquier actividad en el país. Eso también es lo que ha brindado mayor confianza, y se han ido desvaneciendo estos nubarrones de que iba a ser un dictador, de que iba a tomar decisiones sin consultar a nadie, unilaterales, no iba a respetar el mercado, etcétera, etcétera, y un gran etcétera. Todo eso se ha deshecho, y en esto del dólar, pues ahí tenemos ya de las últimas cifras que se han venido dando en el tipo de cambio, el dólar ya está en el piso de los 19 pesos, incluso ayer se reportó en el aeropuerto de la Ciudad de México que se estaba vendiendo ya en los 18, es decir, sigue bajando, la tendencia es a la baja, porque se sigue manteniendo este mismo esquema. Pero no es lo único, también la fuerza que tiene Andrés Manuel se sigue reflejando y representando en la opinión de los mexicanos. Hoy sale una encuesta en Reforma, donde se habla de que la mayoría de los mexicanos está apoyando esta acción contra el huachicoleo, pero también sale un dato muy interesante y muy importante del Inegi, que es justamente este, la confianza del consumidor que alcanza su máximo en los últimos 12 años, prácticamente el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña completitos. Y es que esta confianza del consumidor significa la confianza, la seguridad del mexicano de gastar su dinero, y lo gasta porque también tiene la seguridad de que le va a ir mejor. Entonces la expectativa de los mexicanos, de la gran mayoría de los mexicanos, como estamos viendo, es que las cosas van a mejorar. Y este nivel lo está alcanzando Andrés Manuel porque también están viendo que realmente las promesas de campaña de Obrador las está cumpliendo. Claro, no todas las puede cumplir en el mismo día, pero se están dando pasos en los sentidos, o en el mismo sentido que él no los vendió y no los propuso durante la campaña presidencial. Y obviamente, pues es muy importante esta confianza que tiene la gente, el pueblo, con su gobierno. Esto tampoco lo pudieron conseguir Felipe Calderón y Enrique Peña. Por eso ya a un mes, 40 días, se está dando esta evaluación. Este es del mes de diciembre. Bueno, apenas se está iniciando el mes de enero de este 2019 y esa es la información que revela el Inegi. Pero no todo es miel sobre hojuelas porque finalmente lo que se viene construyendo en los últimos años, sobre todo en el gobierno de Enrique Peña con las reformas estructurales, era esta estrategia de vender el patrimonio mexicano, deshacerse de él y entregarlo a las empresas internacionales donde también ellos tienen grandes negocios, presencia, sobre todo en Wall Street y la reforma energética. Y esto lo comento porque están empezando a circular una versión de las reuniones que tuvieron los funcionarios de Pemex con los inversionistas justamente en Nueva York. Y lo están titulando de esta manera, para que no nos sorprendamos también cómo manejan la información desde allá. Pemex fracasa, dicen, en su visita a inversionistas en Nueva York. Pemex fracasa, fracasaron, dicen, y que esto incluso se reveló o se notó en esta gráfica que tenemos aquí abajo, donde significa, eso son las gráficas de los bonos, el riesgo de los bonos, mientras más alto, peor. Y entonces el día 9, que es el punto más bajo de la gráfica, pues es el día de la reunión. No les gustó la reunión y entonces los bonos subieron. Ojo, subieron al mismo nivel al que estaba antes. Pero vamos a ver qué es lo que dice la nota para entender un poquito más. Ejecutivos de Pemex viajaron a Nueva York con un mensaje para analistas e inversionistas. Y es que la estatal mexicana vuelve a la normalidad luego de años de mala administración. Desafortunadamente, dicen, el mensaje no pegó. El objetivo del viaje fue asegurar al mercado que la compañía está restaurando su capacidad de refinación y producción tras haber perdido inversiones, que es básicamente lo que nos ha dicho Andrés Manuel, que se va a destinar presupuesto del gobierno federal, se le va a entregar a Pemex para que se pueda incrementar, retomar la producción y además también se pueda construir la refinería y arreglar las que están todavía medio en funciones. Todo esto para que en el tercer año ya podamos nosotros retomar toda esta capacidad de producción en el país. Vaya, el mismo discurso de Andrés Manuel, esa fue la línea crítica o de trabajo que les presentaron allá. El presidente mexicano Andrés Manuel se comprometió a revertir un declive productivo de casi 14 años en Pemex. Sin embargo, dicen allá que el director financiero de la compañía, Alberto Velázquez, no ha encontrado una manera creíble de mostrar cómo se llevará a cabo el plan, aseguró Jim Kreitz, el cotitular de uno de los despachos de inversión. El director dijo, no mostró entendimiento de la compañía y no impresionó para nada. Es problema de AMLO porque él lo eligió, tiene que irse así de ese nivel, ¿no? También la soberbia de que dicen, no, pues es que este lo tienes que despedir. Lo tienes que despedir, si no, ¿sabes lo que te va a pasar? Miren lo que dijo el señor. Estamos bastante decepcionados por la falta de una estrategia cohesionada. Dice, la falta de claridad en el programa de financiamiento, falta de claridad sobre cómo alcanzan los objetivos de producción y falta de claridad sobre futuras subastas de concesiones. Ojo, la reforma energética. Si este tipo es la conexión, o sea, el director, con las agencias calificadoras, entonces podemos esperar rebajas. También hasta medio amenazando lo que sería el futuro de Pemex en Wall Street con estas calificadoras internacionales. ¿Y es que qué les dijeron? Pues justamente lo que estábamos leyendo, que no se iba a desmantelar Pemex, que Pemex no se iba a deshacer de todo lo que había dejado ya Enrique Peña, que iban a retomar la producción, que iban a retomar el refinamiento, que se iba a dejar de importar el combustible, que las empresas internacionales que ahorita están concesionadas en estos pozos, pues van a tener que trabajar y ya no les van a dar más. Es decir, que la reforma energética se va a detener hasta donde llegó, ahí se va a quedar. Y el problema es que, bueno, realmente, perdón, en todas las visitas que había hecho Enrique Peña Nieto en años anteriores, con Luis Videgaray, con José Antonio Mil, con José Antonio González Anaya, todos los carnales, pues les habían vendido todas estas ideas. Y les habían dicho, ustedes inviertan, ustedes gasten aquí, Pemex se va a seguir endeudando, no tenemos mayores gastos, sigan dándonos dinero, finalmente el gobierno federal es nuestro aval. Y ahora que vienen todas estas acciones de inversión, pues se quedan, oye, pero es que nos habían dicho algo distinto, y entonces no, no les gustó. Pero de eso que se hable un fracaso es algo completamente distinto. Finalmente, también lo que se señaló en estas reuniones es que el gobierno iba a hacer el aval. Finalmente, como lo es, de petróleos mexicanos, y que estos bonos que ellos tenían se iban a pagar, que no había ningún riesgo, algo similar a lo del aeropuerto en otra dinámica distinta, pero vaya, fueron a decirle a los inversionistas que sus bonos y sus pagos están asegurados, que Pemex va a seguir haciendo lo que está ordenando Andrés Manuel, y que, bueno, háganle como ustedes quieran. Lo que tampoco les gustó mucho es que no les abrieron todos los libros, porque ellos querían que les presentara una serie de datos que finalmente no lo hicieron, pero obviamente el gobierno mexicano se lo está guardando, porque ya no tiene que estar alimentando a estos inversionistas, ya la estrategia es distinta, y entonces aquí están las combinaciones de las dos percepciones. Sobre todo que estos intereses, y ojo, es muy importante, van a tratar de presionar al gobierno Andrés Manuel, para que no cierre toda la llave de la reforma energética, aunque sabemos que por el otro lado las cosas están muy bien, no hay que subestimar a estos grandes intereses desde Nueva York. Bien amigos, pues es todo, espero les haya gustado la información, y nos vemos más al rato.